¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo yo que apuntarme a lo del feminismo aunque a mí este tema me da lo mismo Yo soy igual a la idea, pero pa' ganar d'aboto y me hago libertadora de todos los dotos No sé de patriarcado, ni de sororidad ni mucho menos del empoderamiento En esos temas estoy mega Igual que en empotramiento Si yo soy la Cailesi Tienes a los cabrones Los abran las elecciones ¿Quién iba a decir Que iba a estar aquí Para cantarte un poco un rí Tuve que venir No me miré así Cualquiera lea solo a Romani Si me dicen Falla Falla Yo le doy la gracia Falla Que si el gallón Que el destino Que gobierna mejor que yo Dice que ganché Tienes a los cabrones Y eso que no sabe la cuenta En B Si me dicen Falla Falla Yo le doy la gracia Falla ¡Fatia! 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 Y ahora esta gente que lo ponen en directo, tú sabes que esas cosas no son pa'l pueblo. Y volveré, haré lo que yo quería, que empiece a pegar palo la policía. Lo mismo me votan de menos, lo mismo que me votan de más. Y si tú no te das cuenta que pichi haces, nada más que tontería, pues callaré a los ocupa de mi alcaldía. Porque de diputada no hago nada, aunque cobre una burrada, pero a mí nunca me sacan. Que somos mafias de arriba, de arriba, que a mí me resbala, si dicen, si dicen. Yo soy mancante, con mucho arte. Yo soy mancante, 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 con mucho, mucho arte. El partido está chungo, no paran de salir caso de corrupción. Mis colegas en el tuyo, no ven caminas que deje el puerto dos. El que mira de la manta, va pa'l odio del tirón. Solo hice una llamada y con pedales está cagada. No me brinda, qué pasada, no encuentro la explicación. Mirableza, que se dispara con muchísima detreza. El náutal tiró los brazos y en medio el pecho se abrió una brecha. Mirableza, que yo no entiendo cómo coño la escopeta. Ahora que ella lee la culpa, la culpa que sí, la culpa que sí. Y a la arena. ¡Gracias! 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 Si es verdad, que a mi Cádiz se lo están cargando, que en mi pueblo el pobre está sufriendo, tengo que volverme de Madrid. Cuéntame, dicen que la cosa está muy chunga, se ven ratas entre la basura, están más gordas que Romani. Él te está gobernando y yo estoy esperando que tú metas un patazo, Kishi. Yo te estoy vigilando, por la calle espiando, yo lo he visto fumando, Kishi. Caes tú sin ti y yo sin ti, dime quién puede ser feliz, Kishi no me gusta, Kishi no me gusta. Cádiz tú sin mí y yo sin ti, dime quién puede ser feliz, Kishi no me gusta, Kishi no me gusta. Hoy por Cádiz se me corta la respiración, de ella estando tan tranquila y pisado mojo. No me diga que la gente es muy guarra, eso es porque no es Yanagua como el chaval, yo. Barbeando, 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 y pide en piscis, esquivando los charcos, pegando barrasos. Barbeando, 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 que daba lo mismo que ayer al canizo estuviera tronando. Y me cambia la bandera, ese tío es un hortera, pone la republicana, luego la de la lepiana, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Y venga, va por culo, conquista todos los escudos, gano sueldo por el porro, solo sabe fumar porro. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Pasa una escala. Ya está muy feo y huele a meo, yo soy lateo, tengo un bardeo. Cuando yo regaba, flotaba en caballa, este chaval que ganaba, encarnaba, yo que arregla, saldrán pescadillas, de las alcantarillas. Oh, 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 oh Empezaba llamándome, muéstrame el dinero que yo voy. Yo, antes era la reina de San Juan de Dios, nunca me perdía una inauguración y siempre salía en todas las fotos. Y ese barrio cero siempre va fatal, con una camisa toda esa línea, a mí me ganó por unos cuantos votos. Sobrecito, esto lo arreglamos con los sobrecitos, este es el momento de ella, el dinerito, según lo que ella canta más ratito. Sobrecito, no te costa y ella, bueno, billetito, que ella es la moneda, eso es un poquito, si no tienes suerte, pues llame un bolsito. Sobrecito. ¡Bravo! 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 Una cuenta tengo en Suiza, otra punta en Panamá, los bolsos de bushi, zapatos de Prada, estoy harta de tanto manga. Yo que soy tan guapa y tan lista, yo que siempre pago, como hacer caro con misa. Yo me quedo aquí cantando, aunque tenga que verme totalmente rodeada de populación. Yo que soy tan rubia y tan lista, yo que me merezco una paga vitalicia. Yo, porque a mí lo di todo, por el carnaval me corrió los días de asuntos propios. Yo, tú, no. A mí me gusta el carnaval, pero el concurso no vale nada. Aquí en la calle se está mejor, porque se canta de corazón. De la plaza Rosario se pega, la esquina Solano de Escuela Menguá, con los callejones en la calle Pá. ¡Ya estamos la viña! ¡Cállate! Calle sí, coando, porque en la calle toro un vacilo. Calle sí, coando, porque en la calle toro un vacilo. Nunca yo pude imaginar que aquí en la calle podía cantar. Y la calle sí, vienen con fuerza, no hay quien la paren, ¡eso es la guerra! De la plaza Rosario se queda la Quina Solano, después a la Menguá, por los callejones en la calle Pá, ya estamos en la viña, ¡cándabá! Calle sí, vóanlo, porque en la calle todo un vacilón, ¡cándabá! ¡Última cuarteta de fuego! Ya, va siendo hora de acabar, porque adivino que ya sabes que no soy, Doña Tiofila Martínez. Sí, a ti te gusta el carnaval, y te has parado todo el rato a escuchar, siento que esto ya te diré. Que yo no soy la Tio, te lo juro de verdad, porque a la Tio no le gusta el carnaval, Pa' demostrarlo yo te canto en catalán, que yo no soy la Tio. La Tio quiere el trono de San Juan de Dios, y yo muero por acá, va en el corralón. Lo siento, lo siento, pero tengo que decirte adiós, se acaba el cachondeo. Ya, no sé lo que te pedí, es el momento que esperaba ya por fin, pa' rellenarme el vacilón. Sí, a ti te pude confiar, tenga presente que la Tio de verdad cobra mucho dinerito. Y no somos la Tio, el dinero nos da igual, que con su risa ya estamos más que pagar, pero si un sobre con billetes nos va a dar, no habrá que ser la Tio. La Tio quiere el trono de San Juan de Dios, y yo muero por acá, va en el corralón. Lo siento, pero tengo que decirte adiós, se acaba el cachondeo. Que yo no soy la Tio, yo te lo juro de verdad, que estoy de cachondeo. No te me vayas al pala, con ustedes me quedo, porque abrazamos el carnaval, al carajo la Tio. ¡Gracias! Guadalupe en cuenta la vida humana y la vida humana y la vida humana, yo creo que la veo...